Como bien lo dices, no descarta entregarle a los jaliscienses la facultad de la ratificación de mandato, a pesar de que esta figura fue excluida de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la gobernanza aprobada en el Congreso local el pasado 5 de abril. Esto lo afirma Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. La funcionaria aclaró que no se incluyó este mecanismo de participación ciudadana en esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso para evitar recursos de anticonstitucionalidad y quede inoperante. Sin embargo, aclaró que sí se menciona en un transitorio, es decir, en este transitorio del dictamen que fue aprobado el viernes pasado en el Congreso del Estado, queda abierta la posibilidad de que se active esta figura de la revocación de mandato, siempre y cuando a nivel federal se legisle y se permita. De lo contrario, pues se correría el riesgo de que cualquier gobernante de Jalisco recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la anticonstitucionalidad de su revocación, esto mientras no esté contemplado a nivel federal. La secretaria participó en las mesas de trabajo que realizó el Instituto de Transparencia e Información Pública para elaborar el segundo plan de acción local de gobierno abierto con el cual se pretende hacer propuestas de solución a actos de corrupción de las autoridades. Margarita Sierra aseguró que la administración de Alfaro Ramírez va más allá de un gobierno abierto dispuesto a colaborar con la sociedad para implementar acciones en beneficio de todos. Esto al incluir a ciudadanos en todas las etapas de la planeación y estas herramientas de las que ella habla que permiten a los ciudadanos gobernar junto con las autoridades, pues están plasmadas en la ley del sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del Estado de Jalisco, con la cual se bajó de 30 mil a 3 mil firmas el número que se tiene que presentar para acceder al plebiscito o referéndum. Además, se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, el cual estará integrado por 15 consejeros. Entre estos consejeros se contemplan representantes de universidades, del sector empresarial, pueblos originarios, movimientos de las mujeres y de la comunidad de la diversidad sexual. Hasta aquí mi reporte. Hasta pronto, mi Gina. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es momento de saludar con mucho gusto.